Buenas noches a todos. Esta es una escultura que hice de un personaje de Hellraiser. Es el Shatterer, uno de los cenobitas que acompañan a Pinhead. La verdad es mi personaje preferido de toda esta saga de películas. ¿Con qué material lo hice? Pues para todo utilicé plastilina escolar, la cual es muy amigable a la hora de esculpir y la verdad que también es bastante firme para hacer de marca escolar. Han quedado pendientes todavía algunos pequeños detallitos como lo sería una tal vez una base un poco más firme para que se mantenga un poco más recto porque aquí lo tengo que sostener con mi mano. Vean. Y todo lo he pintado con óleo y acrílico.